¿Qué pasó? La primera noche que yo... Cada rato que veía figuras, güey, que escuchaba un chingo de sonidos. Yo estaba en mi cuarto, si ves que está en el cuarto ahí, y está la ventana, y yo estaba recargando. Y una... y yo, pues estaba así... Era como por las nueve, que algo negro cae y me jala de rojo, que estaba como que me tiran tumbada para algo así. Fue una que hice dos pisos, tomarse ahí como que yo... Y ahí se fuese la... y yo, ¿sabes qué? Tal vez es una paloma que cayó muerta. Prendó una lámpara, una lámpara, no había nada. Y yo dije, nada, pues tal vez cayó y se levantó. Ok. Y... ya me quedé y luego me acosté y luego... Ya estaba mi mamá y mi hermano, ¿sabes? Estaba mi mamá, ¿sabes? Y que empecé a escuchar una risa de un nuevo árbol. Dicen que una figura negra, justamente lo mismo que yo vi, estaba en el árbol, sentada, se estaba riendo. Y eso... son brujas. Y ahí por mí casi siempre eran unas mechuzas. Sí... Y también ha pasado que un día estaba así acostado, normal en la cama, y literalmente, no significa que te agarra un pie, sino me jalarlo completamente. Y la verdad, sí me da mucho culo quedarme en mi casa sola. Pues ahí empezó, güey, que la primera noche quedé dormido en Guadalupe. Entonces, acá a las pinches horas de la madrugada, me despierto a mi primo y me dice, Eh, Juan, 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 ir a la puerta. Por lo general que siempre dormimos allá con la mosquitera cerrada y la puerta abierta, porque se caló en una pinche bola negra, güey. Con ojos rojos, viéndolas. Así a mí, así con calma. Verde, carajo, güey. Pues nada más de repente se empezaron... Dije, no, no, no es nada, no es nada. Me tapé a la chingada yo. Es un chiche culo, güey. De repente, nada más empezaron a escuchar a los gatos que estaban peleando por una chingada. Que se sentaban con las pinches chingadas, güey. Me daban cuenta a mis primas. Después, desapareció un cuadro negro. Así me dijo, mi mamá, mi tía, que es mi abuelo. Y esa pinche casa, no sé qué haya tenido, pero como que la purificaron. O sea, se arruinaron porque de repente se ven chingadas. La casa en sí se está cayendo todo por un lado, por lo menos. Y la mía también, güey. ¿A mi hermano? No sé si has pasado por ahí. Yo vivo al lado en una casa de triple. Al lado hay una casa que tiene casi 100 años, güey. Pero de repente que según la fueron a bendecir, güey. Y que toda la parte de atrás se está cayendo de poco a poco. Cada semana se cae un pedazo, güey. Y la intentaron tumbar con un chingo de cosas, güey. No le hacen nada, güey. Puedes estar media hora pegándole con un pinche mazo grandote a un pedazo de pared, güey. Y no lo tumbas. Esa madre se está cayendo sola. Sí. Sí. Pero fue porque la fueron a exorcistar por algo que aún no había pasado. Y iba saliendo de la cocina, güey. Toda mi familia estaba fuera. Fue como a estas fechas. Toda mi familia estaba fuera. Y así yo voy saliendo de los pasillos. Casas antiguas tienen un chingo de pasillos que se conectan. Y en uno que voy saliendo yo de la cocina, güey. Y que avientan un vaso de testar. Y yo casi como... ¿Qué pasó? En esos... Escucha a mi mamá y me dice... Ven, corre, corre, corre. Y yo... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y que empiezan a aventar otro vaso, güey. Y se supone que todo estaba afuera. Ya nada más adentro lo que pasaba era que había un... ¿Cómo se llama? ¿Mosquita? No. Es una pinche madre para guardar. Ahí donde se guardan los... La vitrina. Una vitrina, güey. Que estaba pegada así en la pared. Era un... Te costaba un huevo, güey. Jalarla. Abrir la puerta. Tenías que ponerte la mano así y jalarlo con huevos. Obviamente ni yo ni mis hermanos podían. Pero... Esa madre estaba así como que abierta, güey. Pero ni siquiera se escuchó el típico... Nomás de repente empezaron a lanzarse los lazos. A mi hermano así ves como son mis clósetes. Me dice mi hermano, güey. O sea, la neta. Siento que hay donde me vigila la noche. Siento como que algo está parado así atrás del clóset. No importa. Aunque cierre la puerta. Siento la sensación. O sea, no puedo dormir, güey. O sea... Y ya... O sea, nosotros conseguimos agua y empezamos a rociar un poco. Y ya como que se empezó a calmar. Pero a mi también me pasaba hace mucho tiempo atrás. Y también sentía que yo me vigilaba por los clósetes. Y... Normalmente yo siempre me da la cubierta. Por lo mismo. Porque siento que... Siempre me estaba observando. Y recientemente eso fue hace poco. O sea, antes de que se descanse. Y si... Mi hermano estaba... Estaba en el cuarto. Estaba viendo... Estaba viendo una película. Y... Ve algo pasar. Pensó que era yo. Y me dice... Ah, ¿estás en la cocina? Tráeme un agua. Y no contestaba. Y yo jamás no escuché quién habló. Porque yo estaba en el cuarto. Y pues... Estaba en la puerta abierta. Porque es que ya se está tumbado. Y dice... Abran, tráeme un agua. Y no contestaba. Abran, tráeme un agua. Abran, wey. Ándale. Y no. Y así luego se para. Y me había acostado en la cama. Yo con mi celular. Dice... Abran, ¿no estás en la cocina? No, wey. Wey. Te juro, wey. Que te vi pasar a la cocina. Y... O sea... Dice... ¿Cómo, wey? Es que vi algo... Algo así, wey. Como tú, wey. Tu estatura. Pero negro. Que pasó a la cocina. Pensé que eras tú, wey. Y digo, wey. No, no. No, wey. Y... Cuando le ponemos un poco más de tensión. Se empiezan a pasar cosas mucho... Más culeras en mi casa. Como que cosas se mueven. Se pierden cosas. O sea, empezamos a sentirnos así más incómodos. Como que... Les da fuerza al momento de... Darle atención. ¿En tu caso no es vieja? Es vieja. Y dicen que... Antes de llegar a nosotros. Antes de que estuviera... El chavo de la niña que nos contó. Dicen... Antes de que lleguen los cuatitos. Y un vato... Pues que... Un vato así de las antiguas. Que dicen... Nah, nah, jotas. Hombre de hombre. Y que estaban haciendo una fiesta. Justamente en el departamento que estoy yo. Y... El vato llegó. Ah, ¿le pueden bajar su música? Nah, nah. Y... Que los agarró a los dos. Y los tiró por el esquelet. Y se murió. Nah. Y... Pues ya ves que también los esqueletes están cayendo. Son bien peligrosos. Así que sí se murieron dos personas. Y... Que lo va a tocar mal encontrar. Y... Pasaba un chingo de desmadre. O sea... Yo antes vivía en nuestra casa. Y en la catorce. Y... O sea... Estabas en el día. O sea... Pasaba en el día. O sea... Que... Las luces se prendían. Se apagaban wey. Se cerraban las puertas. Pues hola. Y... Como que también no sé. Si es algo que... Yo... Mi hermano. O una parte de la familia. Traigo una energía que siempre está con nosotros. Porque siempre... Todos los pastores que hemos vivido. Siempre nos pasa así algo raro. También nos sigue y... Cabrón. Pasaba en carretera wey. Porque mi papá trabajaba en Octivosa. Una chingadera de... Papelerita de su madre. Y íbamos todos los días. Todos los viernes. Sábado y domingo. A Monterrey. Una vez. Pasamos. Y literalmente wey. La noche se hizo día. Así. Se dio un pinche flashazo wey. Todo se iluminó. Nomás lo wey. Este... Luego también. Íbamos y pues. Así. No acuerdo a qué altura. Este... Hay una casa. En... Riva Comuna. Cerrito. Pues no. Pues tenía una fiesta con madre. Regresando veníamos de día. La casa estaba quemada. Y no... No había rastro de que hubiera gente. Un buen rato. Así wey. Chingada y media. Carretera. A mi padre. Antes cuando... Antes cuando estaba más joven. Yo creo que como por mi edad. Dice. Una vez yo jugué a la Ouija y yo. No creo que jamás tú creas esa madre. Por lo que más quieras. Porque estábamos yo y tus tíos. Estábamos en la sala. Y... O sea. No sé. Técnicamente dicen que se estaban comunicando con algo. Y dicen. Si es real. Demuéstranos. Manifiestate. Técnicamente. Y tenían una vitrina. Y que empezó a enteblar. Y yo dije. Ah. Puedo ser así. Un momento. Una cualquier cosa. Algo que sea que haya temblado. Y yo. Demuéstranos de otra manera. Y dicen que se abrió la puerta. Y que vieron un carro que pasó a toda madre. Y justamente donde pasó ese carro. Apareció un gato negro. Un tío. Un tío güey. En su casa. Bueno. En la casa en la que estamos ahorita. Que se está tumbando. Tenían. A ver si cuenta la botella del ron. Pero pintada así. Tipo artesanal. La parte de abajo. Era una base de madera. Cuadrada. Y arriba güey. Tenía un indio. O sea. Es una cabeza. De. Ponte papel maché güey. Un trap. Te quedo. Es la gata. Oh. Un... Es un cab merge. Es una subana. Pinche subona.. El pedoto que nadie nos están sacando de todas las sesiones que cantamos. Bueno. No vale ya. Urla claro. Y... Hay que cuenta. Una bolita de papel maché güey. Un trapo así grande. Se intricate. Y unos... Unas manos así todas esperamos también de papel maché. Que en la punta tenían alambres Para que lo movieras así Bueno, mi tío siempre lo tenía En un armario arriba Dice que Siempre amanecía la botella de un lado Y el indio de otro Y que a él no le molestaba Mientras no le hiciera nada Y así estuvo mucho tiempo Hasta que un día Se despertó, güey, el pinche indio lo tenía aquí Pinche muñeco lo tenía aquí Y dice que lo Intentó tirarle a la basura Y que él vio Cómo lo lanzaron al camión Y la trituradora Según lo aplastó Al siguiente día le volvió a aparecer el pinche indio Después lo intentó Regalar, güey, y la señora dice Que también empezó a pasar lo mismo Pero que ella lo tenía en la sala Junto con otras antigüedades Que nada más aparecía en diferentes puntos Pero que nunca intentó estar al lado de alguien No me piché ustedes de mi abuela No me piché ustedes, pero ustedes Que me cuentan mis tíos De que Dicen que nada más de repente Estaban en una fiesta No, no me das madres de muchas casas Siempre Así que nada más de repente Empezó a oler raro Y vio a mi abuela subir por las hojas Y donde fueron a bajar Se había todo nublado En el cuarto, güey Y estaban mis tíos Y mi abuela En un círculo Tirado Tirado Sí, pues Tal vez No sé Piché Cosas de las pasan En la casa de mi abuela Siempre Es una historia que no da miedo Sino es una historia Bonita Mi abuelo murió O sea, él murió de un paro cardíaco Y él iba a mirar a visitarlos O sea Y le dio como mucha emoción Y le dio un paro Y pues murió feliz O sea, no murió O sea, era así, normal No murió en cama Sin dolor, sin nada Y mi mamá Pues mi mamá lo quería bastante O sea, pues claro Era su papá Pero mi mamá Nunca en las noches Paraba de llorar Por la muerte de mi abuela Hasta que sintió un día Que Que él vino Y la abrazó Y dice que ella sintió Realmente el calor Los brazos que la abrazan Hija Ya no llores Yo estoy bien Estoy un lugar mejor Y en ese momento Mi mamá dejó de llorar Y se empezó a sentir Mucho más tranquila Pero Sí también Eso es lo que también Le pasó a mi abuela Que también fue a visitarlo A visitarlo Y también Pues que mi abuela También estaba sufriendo O sea Su esposo Se entiende Y en ese momento Ya se sintieron Mucho más tranquilos A mi hermana Lo que le pasaba No era así Digamos Diario Pero sí Ocasionalmente Era que Se le subía Entre comillas El muerto No era así Dice que Hace como un año Más o menos Falleció un amigo Muy cercano a ella Y pues le pasó lo mismo Este No se podía mover Nada Y nada más de repente Empezó a sentir Que la abrazaban Empezó a sentir No sé Alegria O algo Se puede Empezó a mover Ahorita que estabas contando Esto Lo de Lo de la ouija Mi mamá me cuenta Que Que hace Que cuando ella estaba joven ¿Dónde estaba joven? Aquí estoy No Cuando estaba joven Hace cuenta que Ella Y unos amigos Se trajeron Una tabla de ouija Para Para ver Que se hacía Y hace cuenta que Ellos Ellos jugaban en la sala Que era en aquel cuarto Que estaba allá Este Hace mucho Y Ahí está Ahí está La tabla de ouija Este Y les funcionaba Así Podían ver Pero mi abuela Se había sacado En una rifa De una iglesia Una estatuilla De una virgen Hacía de cuenta Que esas De las estatuillas Estaban en las iglesias Católicas Grandes Se sacó Una virgen de Guadalupe Cuando intentaron Jugar la ouija En ese cuarto Creo que No me acuerdo Si era este cuarto Que está ahorita aquí O enseguida La ouija Nunca funcionó Nunca funcionó La ouija Tan así Oye que Porque en el otro cuarto Si en este no Y dicen No es porque Estaba la estatuilla Ahí No sé que poder Habrá tenido Simplemente No funcionaba Puede ser Porque como fue Digamos La estatuilla Pues era estar bendijida Y transmite O sea En el área Como dices Fue un regalo O sea Alguna parte De la iglesia Claramente En la iglesia Bendicen todo Aquí Y pues yo Creo que Con agua bendita Se sientan miedo Que hay cobijas rosas Yo ya no tengo otra Ahorita que me acuerden No A mi me contaron Una de Pregunte porque Fui a una vez A una Hiervería Con un amigo Yo compré una vela Siempre lo hace Comprar velas Para sacudas Este Se me hizo raro Que tuviera un vasito Así Chablon Un indio Un caballito Un caballito Este Y me preguntó ¿Qué es eso? No pues Al indio le gustan Los cigarros Y el Aguardiente No Tiene otro nombre Mezcal Mezcal Si Y se lo doy Se lo cambio Cada Cada A diario Y el cigarro Se lo acaba A él Y el mezcal Se va a pintir Eso Me dice la señora Que se lo dijo A una persona Que fue Ahí Este Pinche historia Más rara Que Es una historia Dice que Nada más de repente Entró una persona Este Entró así como si nada Viendo todo Y pues Salió Y la La chava pues nada más Se le quedó bien Así como que ¿Qué pedo con ese vato? Empezó a mirar al cielo El vato Y pues dice que Empezó a hablar En otro idioma No sé Y nada más que De repente Volvió a entrar Y dice No es que yo te tengo que 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 No 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 es cepillar Es otra Va a ver Porque te van a pasar Muchas cosas malas Me están diciendo Que te barba a ti Que te Que purifique Este Una limpia Si una limpia Que te haga una limpia Me están diciendo Los de arriba Que te la hagan Y pues Dice no pues Veo nada más Y me dice Pues bueno Hazla Dice Que de ahí nomás De repente Esos vatos Se supone Que son No 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 Sectas Es otro pedo Que vienen los cerros Y nada más Estas personas Muy enfermas Chamanes Muy enfermas Pueden subir ahí Porque Sí Pues Un lugar sagrado Es así Esos que curaban con hierros Y entonces empezó Haciendo rituales Sí Chamanes Otro Un segundo ¿Qué es esto? Aquí está